y esta noche arribaron a Perú los nueve leones que partieron desde Colombia luego de ser rescatados de varios circos que los utilizaban como atracción. Los felinos serán llevados hasta Sudáfrica. 400 kilómetros de Bucaramanga, Bogotá, a bordo de tres camiones recorrieron Zeus, Airo, Bolillo, Oji Claro, Bubba, Junior, Isis, Barbie y Shakira para llegar al terminal de carga del aeropuerto internacional El Dorado. Estos son los nueve leones que las autoridades y la ONG Animal Defender International rescataron de circos en Florida Blanca, en Santander. En el largo trayecto fueron tranquilizados con aromaterapia para evitar cualquier alteración. En la reserva de Moya, en Sudáfrica, allí terminará la operación Espíritu de Libertad, la operación más grande de recuperación de leones en cautiverio.